Bueno, muchas gracias para todos y para todas. Estamos aquí comenzando esta última actividad del día, entiendo, Eduardo, ¿verdad? En la última actividad, cerrando esta segunda jornada de la cumbre, en un homenaje necesario, merecido y totalmente relevante a Pablo González Casanova, gran intelectual, sociólogo, abogado, historiador mexicano. Bueno, el homenaje se titula La universidad necesaria en el siglo XXI, desafíos desde la democratización del conocimiento. Es un homenaje organizado por la red de centros miembros Claxo México, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, por la, digamos, UNAM, y por Claxo, por supuesto, por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Agradecemos mucho a Redalic, Eduardo está aquí, por supuesto. Quién y quiénes, digamos, Redalic, Eduardo, apenas comentamos esta idea, enseguida estuvieron totalmente de acuerdo con poder realizarla, con poder, digamos, organizarla, y entonces con ser anfitriones o con acoger este merecido homenaje, como decíamos. Y, por supuesto, a la directora de la propia facultad, a quien ahora voy a presentar, pero a Laura Benumea González, quien también rápidamente, bueno, puso todo a disposición y colaboró para que este homenaje pueda ser posible hoy. Hacer el homenaje en el marco de esta cumbre global sobre acceso abierto diamante, creo que tiene una relevancia singular, y cuando comenzamos a pensar este, digamos, homenaje, esta, digamos, actividad, junto con los centros Claxo México, como yo decía, junto con los dos representantes al comité directivo, José Gandarilla, Darío, digamos, Salinas, por supuesto, y comenzamos a pensar que era muy relevante vincular a don Pablo con el acceso abierto, con la democratización de, digamos, el conocimiento y con la universidad que estamos proyectando o que estamos más bien practicando en este siglo XXI. Y hacerlo en Toluca, donde él, digamos, nació en febrero de 1922, también tenía una relevancia singular, una relevancia especial. Don Pablo falleció el pasado, digamos, abril de, digamos, este año, pero sigue siendo, permanece como un intelectual vivo, sus ideas siguen resonando y son una contribución vigente y actual para las ciencias sociales, las humanidades y para la transformación de las realidades en nuestra América Latina y en el Caribe. En este homenaje vamos a tener una mesa inicial que voy a presentar y luego cuatro intervenciones en un panel que, como decía, hemos organizado de manera colaborativa y de manera conjunta. Las intervenciones que va a haber en esta mesa inaugural, por orden, voy a leer las tres personas que están presenciales y luego una cuarta persona que no pudo llegar por temas vinculados a, digamos, agendas y a otros compromisos, pero que envió un mensaje que luego comentaremos. Como decía la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, Laura Benumea González, muchas gracias, directora, por acogernos y por recibirnos. La directora ejecutiva de, digamos, Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es Karina Batiani, quien está aquí, muchas gracias también, Karina, por hacer parte de esta mesa, como una entidad organizadora, por supuesto, pero por hacer parte de esta mesa inaugural. Y el querido Eduardo, digamos, Aguado, todavía presentado como director de Redalic, ya no, pero bueno, este guión yo lo tenía hace unas horas. Y entonces, fuera de la sorpresa, director, entonces, de Redalic, de la UAM, por supuesto. Y quien no pudo acompañarnos, lamentablemente, es la doctora Guadalupe Valencia García, quien de todas formas nos hizo llegar un mensaje que será incluido en el sitio web Claxo, donde pondremos las imágenes, el video y los contenidos de esta mesa homenaje. Así que, a quienes les interese conocer el mensaje de Guadalupe Valencia, lo pueden buscar dentro de unas horas en el sitio web Claxo de este mencionado homenaje. Así que, si les parece, entonces, damos paso, no sé si les parece, porque no lo hemos conversado, para ser sincero, en el orden que los nombré. Primero la directora, luego Karina y Eduardo Sierra con estas palabras inaugurales. Entonces, Laura, tus cinco minutos. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches a todos, a todas. Yo seré muy breve, quiero saludarles con afecto, pero también nuevamente darles la bienvenida a esta facultad, pero sobre todo a esta actividad académica que pretende homenajear a don Pablo González Casanova, celebrando esta mesa magistral que tendremos en unos minutos, la universidad necesaria del siglo XXI, desafíos desde la democratización del conocimiento. Con el permiso de mis compañeros de Eduardo, de Karina, de Pablo. A mí me parece que las universidades debemos mucho a hombres y mujeres que con su trabajo, con su compromiso, pero sobre todo que con la defensa de las universidades públicas, han cimentado las bases de lo que hoy somos. Somos una oportunidad, las universidades públicas, somos una oportunidad para sortear las barreras que se han impuesto muchas veces por herencia y que podamos trascender el destino que muchas veces nos espera, pero podemos sortearlo a través de ir a una universidad pública y estar en un aula. Pablo González Casanova, como bien ya lo dijo Pablo también, pues fue un mexiquense que tuvo un papel muy destacado en la consolidación de iniciativas clave para la educación, para la ciencia y también para la cultura a nivel nacional, a nivel regional y a nivel global. Colocó dentro de este análisis y de esa vinculación de la educación a la democracia en el centro de las discusiones de las ciencias sociales. González Casanova ha sido catalogado como un gran humanista, un científico social incansable y sobre todo un universitario íntegro que empeñó todos sus esfuerzos para reivindicar la justicia, reivindicar la paz, la libertad y los derechos humanos. Entonces, sin duda alguna es alguien que vale la pena retomar su legado. Parte de este mismo, de su legado, precisamente fue su ejemplo a las generaciones que estamos siguiendo su trayectoria y nos incluimos porque en esta universidad reconocemos, tan es así que abrimos los brazos para acoger esta actividad que en esta tarde nos tiene congregados, porque creemos que él tiene un compromiso o tuvo un compromiso con los cientistas de nuestro tiempo y nos dejó el legado precisamente de enfrentar los retos sin miedo, que es algo que muchos que han hablado de la obra y del carácter de González Casanova han dicho, era un científico que no tenía miedos, que tenía propuestas novedosas, propuestas innovadoras, propuestas realmente de cambio, de vanguardia y que eran muy congruentes para darle sentido a las instituciones. Él estudió mucho las instituciones democráticas y encontró esas incongruencias que había entre el actuar de las instituciones y los objetivos que las propias instituciones que tenían que perseguir para lograr mejorar las condiciones sociales de los grupos y de las personas que más lo necesitaban, los grupos más pobres. Hoy, repito, quienes nos encontramos en el ámbito de la docencia y de la investigación de las ciencias sociales, somos muy afortunados no sólo por contar con teorías y con aportaciones de grandes pensadores mundiales, como fue González Casanova, sino porque además tenemos a nuestro alcance herramientas digitales y de inteligencia artificial que nos acercan datos, nos acercan ideas, hechos, imágenes, que nos resultan maravillosas en el proceso de aprender, pero también en el proceso de enseñar. Y esto está generando nuevos conocimientos. Ahí hay una anécdota en la que cerca de su muerte a González Casanova le enseñaban el CHPT y decía, esto es maravilloso para ustedes, porque seguramente él no pudo utilizar esta herramienta y habremos que utilizarla de manera, por supuesto, responsable. Por ello, resultan siempre útiles y trascendentes estas actividades como la que hoy nos congrega, porque únicamente a través del debate, a través de la discusión, a través de la aceptación del pensamiento de otros y de otras, es como se abren los horizontes. Somos muy afortunados de que podamos nosotros en breve tiempo, en breve espacio, saber lo que están diciendo y lo que están pensando otros, como nosotros y como nosotras, en otra parte del mundo. Así que, bueno, gracias a ustedes por estar aquí esta tarde. Entre nosotros que estamos ávidos de conocer un poco más de las ideas y del pensamiento de este que fue un gran demócrata, un gran defensor de los desprotegidos y un ejemplo de congruencia. Me parece que hace falta, sin duda, fortalecer la lectura de González Casanova, sobre todo entre la gente más joven, entre nuestros estudiantes, porque solamente eso nos va a permitir llevar en el tiempo su legado. Esto es un compromiso de quienes estamos aquí seguros de la trascendencia y de la importancia de su pensamiento. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Y, bueno, un saludo especial a Laura por recibirnos y permitirnos estos días estar aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. Y, por supuesto, al director emérito, podemos decir ahora, de Redalic, el querido amigo Eduardo Aguado. Es un placer, como siempre, compartir contigo distintas instancias hoy aquí en esta universidad. Bueno, como dijo Pablo al inicio, esto lo organizamos desde Claxo, pero con los Centros Claxo de México. Y quiero agradecer el trabajo de los dos representantes, titular y suplente, José Gandarilla y Darío Salinas, que ya fueron mencionados, para llevar a cabo este homenaje. Este homenaje a don Pablo, como le dicen aquí en México. Y me alegra muchísimo, antes de decir lo que tenía previsto, ver tantas caras jóvenes, tantos estudiantes, que se acercaron a escuchar el panel, no a nosotros, sino al panel magistral que va a venir luego sobre las ideas de don Pablo. Porque si están estudiando ciencias sociales, van a encontrar allí una inspiración inagotable. Y debo decirles desde mi propia experiencia como socióloga uruguaya, en mi caso, que tuve el privilegio de poder conocer e interactuar con don Pablo varias veces, pero me voy a referir a la primera y la última vez. Y la primera fue en el ALAS de Montevideo. Él fue presidente de ALAS. ALAS es la Asociación Latinoamericana de Sociología, que dio una conferencia en un salón parecido a este. Bueno, este es un poquito más grande porque estamos en México, y todo es más grande aquí. Pero, y quienes estábamos, yo en ese momento era estudiante de sociología, próxima a egresar. Bueno, la fascinación que generó en quienes estábamos descubriendo en ese momento la sociología fue realmente impresionante. Dio su conferencia, ¿verdad? Bueno, y a quienes estábamos dando nuestros primeros pasos, creo que nos marcó con lo que compartió allí en ese congreso en Montevideo. Y la última vez fue compartida con varios de los que están aquí también, aquí en México, el año pasado, en un nuevo ALAS, el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, donde él, bueno, nos honró con su presencia y también con su palabra. Y fue pocos meses antes de su desaparición física, porque evidentemente sus ideas nos van a acompañar siempre. Así que a toda esa juventud que veo allí, bueno, conozcan, lean, interpreten, discutan las ideas de don Pablo, porque los van a fascinar y les va a marcar su rumbo en la sociología. Lo digo desde mi experiencia personal como estudiante de sociología y después ya egresada, ¿verdad? Siempre esa fascinación por ese gran sociólogo, ese gran intelectual. Después, lo que quería compartir con ustedes es que, bueno, este es un homenaje más de los tantos que se han hecho en vida y ahora desde que nos dejó físicamente. No podemos leer todos los homenajes y todos los reconocimientos que ha tenido o que tuvo en su vida, porque, bueno, son muchos. Pero quizás los más importantes son los que le dieron los propios pueblos con los que él trabajó, ¿sí? Los propios pueblos con los que él trabajó y fue solidario y que lo han reconocido de manera muy significativa. Y también la cantidad enorme de investigadores e investigadoras que se han formado aquí en México, pero en toda la región y más allá de nuestra región latinoamericana, con González Casanova. Allí también decir, entre los tantos reconocimientos que tuvo en su vida, que también Claxo lo reconoció. Bueno, nosotros le otorgamos el premio Claxo en 2012, si no me falla la memoria. En 2012 se le otorgó el reconocimiento del premio en Ciencias Sociales que da Claxo, que es el máximo reconocimiento que otorgamos. Y para, digamos, traer sus ideas a lo que es este evento que está transitando estos días en torno al acceso abierto diamante aquí en la UAM, quería compartir dos elementos. El primero, que lo dice, lo van a escuchar ustedes seguramente ahora, Jaime Torres Guillén, que nos acompaña aquí en uno de sus artículos sobre las siete tesis de don Pablo sobre América Latina, donde destaca la importancia para él del conocimiento, te estoy citando, sobre hechos sociales que nos conciernen y que queremos cambiar. Y traigo esa idea porque es la filosofía con la que trabajamos en Claxo, la filosofía de las ciencias sociales desde su tradición crítica, desde el pensamiento crítico con voluntad de incidencia social. Es decir, el conocimiento por el placer del conocimiento, sin duda, pero sobre todo por la incidencia y la transformación social. Y el trabajo con organizaciones y con movimientos sociales, como bien hizo don Pablo en toda su trayectoria, es clave para eso. Después, el otro texto que ya fue referido aquí, que quizás siempre es arbitrario, pero podríamos decir que es uno de los más reconocidos que es sobre la democracia, sobre la democracia en México. No lo voy a resumir, no se asusten. Simplemente decir que hoy más que nunca, por los momentos que está atravesando nuestra región latinoamericana y caribeña, esos textos pioneros en su momento, referentes hoy, que forman las bases teóricas y conceptuales para todos y todas quienes nos interesamos por la temática de la democracia tienen más vigencia que nunca. Y por último, vinculado a lo que estamos discutiendo aquí bajo la coordinación del director emérito de Redalic, también una referencia a la importancia del conocimiento como bien público, el acceso abierto. Por allí, por uno de sus textos, el de las nuevas ciencias y las humanidades de la academia a la política, don Pablo decía, hacer ciencia desde las culturas y civilizaciones cuya posición no es hegemónica, permite descubrir verdades sumamente valiosas para el conocimiento y la defensa de la naturaleza y de la humanidad. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? Esa reflexión de don Pablo como el gran maestro que fue, nos pone en los contextos de la discusión de la ciencia abierta y de la ciencia participativa, como estamos planteando, al menos desde Claxo, en esta cumbre de acceso abierto. Necesitamos para eso reconocer los múltiples saberes, integrar los conocimientos locales con los conocimientos internacionales y sobre todo defender justamente la producción de conocimientos en esas culturas no hegemónicas como las nuestras, ¿sí? Y mostrar no solamente su existencia, sino su valor y la necesidad de que sean reconocidas a nivel internacional. Y para eso, bueno, los temas de esta cumbre, el acceso abierto, el conocimiento como bien público y incidir lo más posible en esos procesos de evaluación que hoy priorizan exactamente lo contrario a lo que nos decía don Pablo en estas pequeñas líneas que seleccioné. Creo que ese es el desafío y los quiero invitar por último a que busquen en el catálogo editorial de Claxo, en acceso abierto, no comercial, gratuito, completamente diamante, si quieren, que busquen todas las publicaciones que hay de don Pablo allí, que son muchas y no las voy a leer todas. Pero también decir que el área editorial en este momento está trabajando en dos nuevos libros sobre don Pablo. Nuevamente, el libro de Jaime Torres Guillén, que nos acompaña, y Juan Antonio Preciados, con el prólogo de, ¿dónde está? Se escapó allá. De, bueno, de Pepe, de José Gandarilla, y el libro coordinado también por Jaime Torres Guillén con otros varios autores, homenaje a 100 años del nacimiento de don Pablo. Estarán disponibles en breve, ¿verdad, Fernanda? En breve, está nuestra directora editorial aquí, y dice en breve, así que así será. Ese también es nuestra forma, desde Claxo, de homenajear a don Pablo, dando a conocer su obra y dando a conocer a quienes, en torno a su obra, siguen reflexionando y publicando materiales en acceso abierto en nuestra librería y en nuestro repositorio. Muchas gracias. Excelente, Karina, muchas gracias. Eduardo Guado, entonces. Gracias, muchísimas gracias. Laura, Karina, Pablo. Efectivamente, es un gusto ver caras jóvenes, y es un gusto ver gente de ciencias sociales. Yo soy sociólogo también. Llevo trabajando cerca de 40 años en esta universidad. Estudié sociología en la UAM. Y los primeros textos que estudiamos, evidentemente, eran los textos de don Pablo. Pero no solamente por la tradición, o por ser un clásico desde la perspectiva de la sociología, como decimos, sino por el hecho de que don Pablo siempre se caracterizó por la generosidad. Muchas veces estuvo en esta facultad, muchas veces lo escuchamos, de hecho, en su auditorio, el auditorio que está a la izquierda, que es el auditorio de don Pablo González Casanova, mexiquense, efectivamente, y él toma, es rector de la UNAM, cerca de los años 70, iniciando el 70. Y evidentemente reivindica la lucha de 68, y evidentemente reivindica la problemática, que empieza con un punto de inflexión en México sobre el problema de la democracia. Un problema absolutamente central, y que hoy discutimos en el país desde muchas cinturas. Y sí, tuve cercanía con él en ciertos aspectos, porque muchas veces iba por él a México y lo traía para que diera las conferencias a los alumnos. Y siempre su generosidad era invaluable. Y su saco de lino azul, que nunca dejaba. No olvidemos eso. ¿Y por qué democratización y por qué acceso abierto? Porque también don Pablo inició la universidad abierta. Él empezó con estos sistemas para la democratización del conocimiento. Claro, no había internet en aquel entonces y otro tipo de cosas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Porque precisamente lo que estamos discutiendo aquí en esta cumbre, es si puede haber una vía comercial o no comercial del conocimiento. La acción crítica del conocimiento, y entre ellos el tema de la apertura del conocimiento, de la democratización del conocimiento, pues está en este desafío. Esto por qué, porque si se fijan, este tema vincula el asunto de los trabajadores y las trabajadoras intelectuales con los trabajadores y las trabajadoras en general. De alguna u otra manera, desafía también, en términos políticos, la división social del conocimiento y establece un proyecto político y ético, o ético-político para el caso. Entonces, don Pablo, cuando llama la universidad necesaria del siglo XXI, que es uno de sus libros, tiene la finalidad de que tenemos que entender que es parte de una lucha y esa lucha o esas luchas, para él deben de integrarse a la historia universal de las prácticas autónomas y democráticas de la gente en general, dentro de la universidad y fuera de la universidad. Pero en el caso concreto del conocimiento y la universidad, tendrían que integrarse a estas prácticas autónomas y democratizadoras. Y por eso, él toma posición desde los años 70, toma posición contra los prejuicios que hay en torno a la educación superior o contra lo que más tarde llamaría él el empresariato. El empresariato, este sistema articulado y dominante de organizaciones que cercan la universidad e impiden el conocimiento democrático. Y este cercamiento del conocimiento para don Pablo era muy importante porque lo planteaba como un problema a enfrentar a partir de la autonomía de la universidad, pero también a partir de lo que él llamaba la universidad pública y gratuita. ¿Qué es esto de la universidad pública y gratuita? Más allá de una retórica, la universidad pública y gratuita supone democratización del conocimiento, o sea, supone que el conocimiento es abierto y sin costo para todas y todos. Y eso tiene dos efectos muy importantes, sumamente importantes a mi manera de ver. Uno, pues que el conocimiento público no es otra cosa más que la defensa de la conciencia, la defensa de la ética, la defensa de nuestra autonomía, de nuestra libertad social, eso en primer lugar. Pero también el conocimiento público representa luchar porque los conocimientos no se prohíban, que sepamos de toda la producción del conocimiento libre sobre el agua, sobre la energía, sobre la cultura, sobre los alimentos, sobre el subsuelo, sobre el territorio, sobre el Estado, sobre la política, sobre las mujeres, sobre los niños. Entonces, esta idea de la universidad pública y gratuita no es simple y sencillamente una cuestión retórica, sino una cuestión de un plan, un plan de democratización al interior de la universidad. Entonces, con ese espíritu de don Pablo sobre la universidad necesaria al siglo XXI, me permití plantear algunos puntos así muy breves y con esto termino, que tiene que ver con que la universidad del siglo XXI tendría que replantear objetivos en el sentido que hace rato mencioné, de los desafíos y también los efectos de lo que implica la universidad pública y gratuita. En primer lugar, por ejemplo, la idea de ampliar la educación superior para más, que tenga que ver con que la apuesta laboral de las estudiantes y los estudiantes, no mine el interés por el conocimiento para los fines sociales, para los fines de los hombres y las mujeres, de los niños y de los problemas, sobre todo locales, regionales y nacionales. Dos, la educación destinada a fines sociales tiene que vincular saber y hacer, qué debemos saber, para qué debemos saber tal cosa, en qué lo vamos a desarrollar, un tema sumamente importante. Luego, este saber hacer, que implica la autonomía de la conciencia, la autonomía pues de la libertad social de las personas, porque supone prácticas concretas al interior de la universidad, de profesoras, profesores, alumnas, alumnos, para hacer la construcción de los conocimientos colectivos con la gente también. Al interior de las universidades y con este término, el tema va mucho más allá de las aulas y las pedagogías, y que tiene que ver con la generación del conocimiento público generoso y también riguroso. Generoso, ¿por qué? Porque tiene que estar abierto a todas y a todos y riguroso porque no puede perder el rigor científico. Esto supone un debate sumamente importante, a mi manera de ver, en torno a acabar con el mito de los expertos. No porque el concepto de expertise tenga un elemento positivo, vamos a dejar de lado la crítica que don Pablo estableció, porque el mito del experto crea aristocracias al interior de las universidades. No se trata de perder rigor, se trata de construir conocimientos colectivos. Y para eso, don Pablo estaba muy interesado en vincular lo que hace rato se mencionó sobre la universidad abierta con la gente, desde la gente, y con esto quiero dejar sentada la idea de que la universidad necesaria es un concepto sumamente serio para don Pablo y la prueba está en que su libro lo pueden consultar más allá de mis palabras. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Jaime. Raúl, entonces, tus 15 minutos. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Agradecer a todas las personas e instituciones involucradas con este evento y con este homenaje tan necesario, con este encuentro tan necesario, por invitarnos. Déjenme empezar contándoles una anécdota, no por presumido, sino por una experiencia vivida. Tuve la fortuna de trabajar con don Pablo los últimos 18 años de su vida. Y en esos años pudimos concretar un proyecto que él venía trabajando desde el SAGE, que es el proyecto de conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo. Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo es una enciclopedia virtual que busca hacer, debatir, debatir conceptos y fenómenos, como su nombre lo dice. Don Pablo estaba fascinado por las bibliografías especializadas o los estados del arte. Y él decía que había que hacer, poner al servicio de cualquier persona la información, la bibliografía, el conocimiento y los estados del arte que producíamos en las universidades para que las personas, cualquiera su formación, cualquier su grado de escolaridad, pudiera acceder a ese conocimiento. Y cada principio de año revisábamos las revistas especializadas, veíamos cuáles eran los conceptos y fenómenos que estaban a debate, identificábamos a los autores, a las autoras que los estaban escribiendo, identificábamos la agenda de los movimientos sociales y durante todo el año nos íbamos a investigar sobre esos conceptos y fenómenos y esos autores que se iban dando. Y afortunadamente, encontrábamos en espacios como Redalic y en espacios como la Biblioteca Virtual de Claxo, muchos de los materiales que nos ayudaban todavía para dotar de contenido ese sitio de conceptos. conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo, es otro de esos esfuerzos que desde las universidades, encabezadas por Pablo González Casanova, en este caso en concreto, se hacen para abrir el conocimiento, para democratizar la ciencia, para democratizar los saberes, para romper con los monopolios comerciales que buscan mantener el conocimiento y lo que producimos en la academia comercializado. Como si el objetivo fuera generar papers y dólares, él buscaba generar conocimiento para ayudar a informar, ayudar a formar a la gente. Y este proyecto, paso ahora de la anécdota a un poco lo que estaba atrás en el fondo, don Pablo tenía una apreciación por el conocimiento, la educación y la universidad desde sus primeros años, sus primeras escritos en la maestría, fue sobre el conocimiento perseguido durante la colonia, sobre la sátira política, se dedicó a hacer una revisión sobre el carácter crítico del conocimiento, el carácter emancipador que hay en la reforma del ser a través del conocer y del saber. Y en este papel que le daba al conocimiento, me parece que justo una de sus líneas de su investigación, otro de los libros, no tantos conocidos pero que también es muy importante, Sociología de la Explotación, escrita en 1969, prohibida en Argentina por la dictadura militar, como uno de los libros malditos, donde ya plantea incluso ahí más a detalle el colonialismo interno y el problema de la explotación, en el fondo don Pablo en el 69 está pensando, un libro que además dedica a Mills y a Camilo Torres, sus interlocutores en aquel entonces, es un libro en aquel entonces don Pablo ya está pensando en el 69, en la sociología de la explotación y en una sociología de la liberación, es uno de los proyectos que no alcanza a terminar o que más bien cambia en el transcurso de su vida y termina escribiendo en lugar de la sociología de la liberación, las nuevas ciencias y las humanidades de la academia a la política. Y la tesis, una de las tesis centrales en este libro, es precisamente la necesidad de hacernos de las nuevas ciencias, de hacernos del conocimiento para lograr ese sueño de liberación y emancipación de los pueblos sobrinos. Del 69 al 2004, como un trayecto, como una ruta intelectual de González Casanova, pensando en la sociología de la explotación, como relaciones de dominación, y pensando en las nuevas ciencias y las humanidades, desde la transdisciplina, desde la interdisciplina, desde la complejidad, desde el pensamiento crítico, como una de las rutas y como uno de los caminos a la emancipación, está allí presente. Si esto tiene algo de sentido, es decir, la idea del conocimiento en su tarea emancipadora, encontraremos justo que la educación, la universidad y el conocimiento en Don Pablo, no solamente son un trabajo de las escuelas y de las universidades, sino que el trabajo principal de democratizar el conocimiento, es llevarlos a todos los centros que sea posible. Él decía en su libro, justo la universidad necesaria en el siglo XXI, como dato para ponerlo en contexto, este libro es escrito al calor del debate de 1999, ese intento por poner cuotas o iniciar el proceso de privatización de la UNAM, y Don Pablo se mete a pensar y a dialogar con sus colaboradores y colaboradoras sobre los retos de la universidad. Y en este libro, justo lo que él, en algún momento una de sus tesis más importantes, dice, no basta con pensar en crear una universidad más, no basta con pensar en crear una escuela más, lo que necesitamos pensar es crear sistemas educativos. Y en su frase, en su pensar, Don Pablo está pensando en un país universidad, está pensando en una ciudad universidad y en una universidad en red, y nos está diciendo justo que la universidad tiene que ir más allá de los muros, que el conocimiento tiene que ir más allá de las escuelas, y que uno de los retos, precisamente, de la universidad necesaria en el siglo XXI, es construir un país universidad, que tenga centros educativos en los barrios, en las escuelas, en los centros laborales, en las fábricas, es decir, nos está llevando a plantear que la educación tiene que estar en todos los niveles, y que tendríamos que ser universitarios, universitarias, estudiantes, profesores, profesoras, quienes tendríamos que estar haciendo esa agencia de llevar lo que se produce en la universidad, a esos centros barriales, comunitarios, organizacionales, y ese me parece justo, es una de las tesis principales de democratizar la universidad, en el sentido de hacerla accesible a todos. Otra de las tesis que sostiene don Pablo, y que me parece también muy interesante, es este debate que se da en los años 50, sobre la universidad de élite y la universidad de masas, que es un debate que ha estado presente, y don Pablo dice, aquellos que dicen que la universidad sólo debe estar para unos cuantos, bajo una lógica de que el mercado sólo requiere a unos cuantos, también se equivoca. ¿Por qué este mismo argumento nos está diciendo que cada vez el mercado se va reduciendo más, y que incluso esos cuantos que se forman en esas universidades, ni siquiera alcanzarán trabajo en esa lógica mercantil y neoliberal? Y dice, el argumento de que abrir la universidad a muchos, baja la calidad educativa, es un falso argumento. Don Pablo también argumenta en su momento, dice, tampoco estoy por la universidad de masas, lo que pretendo son formar redes, espacios educativos, comunidades en diálogo, que permitan el encuentro de pequeñas comunidades, dialogando sobre todo, sobre el proceso educativo. No estaban solamente las ciencias en el proyecto educativo, cuando don Pablo piensa en los CCH, los colegios de ciencias y humanidades, y piensa también en la unidad de educación abierta y a distancia, también está pensando en la reforma moral y espiritual del ser humano. Nos dice, hay que aprender a hacer oficios, hay que aprender de arte, hay que aprender a leer el periódico, quienes colaboraron con él en el CCH recordarán las videotecas que tenía, grandes videotecas, para inclusive hacer una… te estaba fascinado con hacer qué películas debía ver un joven que se estaba formando en las ciencias sociales, qué música debía escuchar, qué literatura debía leer, buscar el proceso formativo. Y para ir concluyendo, justo una de las fases en su proyecto de CCH, que nos propone don Pablo, es aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a hacer. Aprender a aprender como cultura general para investigar y transmitir métodos, técnicas, artes y conocimientos. Decía él que todo profesor es mejor en tanto sigue aprendiendo y todo estudiante es mejor en tanto aprende a enseñar, como una de las lógicas precisamente de profesores que aprenden, estudiantes que aprenden a enseñar y a cumplir su papel. En el aprender a aprender justo está esa reforma ética, moral de los sujetos, en el conocimiento de que quien quiera tenga la capacidad de aprender a aprender. La otra es aprender a hacer, como el arte de los oficios, para producir bienes y servicios, para luchar por una democracia que suma a los problemas sociales. En la idea de universidad y en la idea de conocimiento de don Pablo, hay una idea de no sólo aprender para el trabajo, sino de aprender para la polis, aprender como una formación política, como un aprendizaje de ciudadanía, de subjetividades. Y aprender a hacer como una reforma ética. La propuesta de don Pablo, esta que inicia en los 70s y que no le dejan terminar por la radicalidad de su proyecto, lo hacen renunciar en el 72, implicaba una reforma ética de los seres humanos, una reforma ética de la universidad y de llevarla a todos los lugares donde sea posible. Y además, don Pablo se ponía al frente de la universidad con una moralidad que también él encarnaba. Cuando llega a la UNAM como rector, se da cuenta o le informan que existe un presupuesto privado o un presupuesto que tiene él a disposición para lo que él quiera. Y él dice, esto no puede suceder. Y lo abre y lo mete para crear los colegios de ciencias y humanidades. Cuando don Pablo renuncia a la rectoría o lo hacen renunciar, él también renuncia a su sueldo vitalicio como rector. Y es el primer rector en la UNAM que renuncia a esos privilegios como una forma de contribuir. Don Pablo, cuando estaba hacia los 95 años, le llega una invitación para que se retire de manera voluntaria con ciertos privilegios económicos que le darían por su retiro voluntario. Y él contesta diciendo, yo quiero seguir trabajando y a cambio les propongo que de mi salario se quite la parte que puede ayudar a crear dos nuevas plazas de investigadores y además propongo que todos los investigadores que ya estamos formados y tenemos una cierta estabilidad económica, hagamos eso. Esa era la propuesta de don Pablo. No sólo una propuesta de universidad, una propuesta que le llevó a ser reconocido como el comandante Pablo Contreras por los zapatistas, por esa compañía también que sea, sino una propuesta que él encarnaba en su persona de decir, renunciemos también a esos privilegios, renunciemos también a esas cosas que era la universidad para llevar a la universidad a más y más personas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a nuestros anfitriones que hacen posible que hoy estemos en este auditorio, agradecerle a la generosidad también de Redalic de compartirnos este espacio de la cumbre de discusión sobre la cuestión de la ciencia abierta, porque desde que planeamos de alguna manera la posibilidad de realizar este homenaje que siempre consideramos necesario que desde Claxo se llevará a cabo en la medida en que don Pablo mismo fue de alguna manera en este largo itinerario de construcción de instituciones, de edificación de las instituciones de la ciencia social latinoamericana, pues era el espacio propicio y natural para que desarrolláramos esta discusión. Entonces, pues gracias a nuestros anfitriones y gracias también a quienes nos acompañan el día de hoy de manera presencial, quienes están reunidos aquí en el auditorio. Voy a tratar de hacer una reflexión que intente iluminar algunos aspectos conectando o hilando con algunas de las ideas y propuestas de interpretación que ya hicieron mis dos colegas que me precedieron en el habla, sin duda alguna a través del trato privilegiado con la obra y con la propia vida de don Pablo. En ese transitar de los años, también a mí me tocó, digamos, compartir de manera cercana con Pablo González Casanova en su etapa, digamos, previa a que haya dejado la dirección del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias. En ese momento yo llevaba trabajando desde el año 95 con él como su ayudante, de manera directa, y después continuamos, en cierto modo, con la colaboración, ya que él trasladó su oficina de nueva cuenta al Instituto de Investigaciones Sociales. En los últimos meses he estado desarrollando, digamos, un proyecto del que quiero platicarles, porque nos da un poco esa idea también de un largo trayecto, que fue, digamos, su participación en la discusión de las ciencias sociales y también de las instituciones educativas. suele ponerse énfasis muchas ocasiones en determinados hitos de la obra de González Casanova, pero yo creo que es posible en la lectura de su vida leer también líneas de continuidad y cortes de discontinuidad que permiten, sin embargo, identificar una manera ética y política en la que él interpretaba la función, la pertinencia de la universidad y de la universidad pública como espacio también en el que podía impulsarse la transformación social, la emancipación de los pueblos. La universidad era también el espacio no sólo de recepción de ese conjunto de debates, sino era el espacio de emisión de un determinado sentido y contenido de lo que se ponía ahí a discusión. En estos meses, en un proyecto que esperamos en el primer trimestre del año entrante poderlo ver publicado, nos hemos puesto a la tarea de redescubrir para las nuevas generaciones y ponerlo a uso de estos posibles lectores y lectoras de nuestro tiempo, escritos que forman parte de esa etapa temprana de Pablo González Casanova, del joven que aprovechando una cierta posibilidad de beca desde acá y de beca que obtiene para ir a estudiar su doctorado a París a fines de los años 40, y su retorno a un país en el cual se inscribe directamente en los espacios de discusión de los grupos culturales de ese momento. Entonces, en esta tarea de poner a disposición lo que estamos tratando de juntar como los escritos tempranos de Pablo González Casanova, nos permite una lectura de muy largo plazo de su interés sobre las instituciones educativas y de su participación en el diagnóstico mismo de la situación de las ciencias sociales desde aquella etapa. Es muy interesante que en esta, que hemos caracterizado a algunos como la primera etapa o la etapa temprana del autor que se cerraría, digamos, en el año del 58, cuando publica uno de sus libros en aquel tiempo de los más importantes, justamente porque lo publica en uno de los grupos de discusión que se están configurando en nuestro país de más avanzada, que era el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, que coordinaban Guillermo Aro, Eli de Gortari, Samuel Ramos, grandes pilares de la ciencia en nuestro país en un sentido más amplio y de las humanidades. Desde aquella etapa, ahora también con la ayuda de Raúl, hay que decirlo, porque uno de los textos que más dificultad nos había dado encontrar, lo hemos encontrado, configurando un corpus entre 1944 hasta 1958, de alrededor de 15 ensayos que esperamos compilar. Hay en particular dos que me parecen muy interesantes para lo que incluso esta cumbre está discutiendo. Un primero del año 51, lo escribe don Pablo en 1951, esto es un año después que ha regresado al país, ya con el título de doctor en Ciencias Sociales, cuya tesis la escribió bajo la dirección de Fernan Brodel, el gran historiador de Anales. En aquel trabajo hace un diagnóstico que se llama La enseñanza de la investigación en Ciencias Sociales, un trabajo que él presenta ante UNESCO, porque él funge como relator por parte de México para hacer ese diagnóstico que se discute en el año de 1952. Hemos encontrado después la reunión de esos materiales en un libro publicado en 1954-55, de esa mesa redonda desde UNESCO para la discusión de la cuestión de la investigación. Y es muy interesante la manera en la que él encara, digamos, la discusión sobre el sistema educativo del país, las instituciones que él identifica como las más importantes y los temas que él considera los más pertinentes para el desarrollo de esos problemas. Y el diagnóstico que ofrece ante una entidad que está promoviendo un estudio de carácter latinoamericano o global. Hay un segundo artículo también muy interesante de 1953, que es un examen que él hace sobre una propuesta en aquel momento de la reforma del sistema del bachillerato. Y digo esto porque es muy interesante que en aquellos años, el año del 53, se está dando este proceso de sustitución, digámoslo así, de lo que era la figura del bachiller por la figura de los licenciados o aquellos que obtenían, digámoslo así, la licenciatura. Y ya leyendo con atención ese trabajo, es muy interesante que don Pablo ensaya ahí una incursión sociológica, desde el énfasis de lo que significa el problema de la educación en un sentido general, para la realidad y la historia de nuestro país. Es decir, con un énfasis en el sentido histórico del problema y un segundo elemento en términos de lo que significa analizar el problema educativo como un problema de índole sistémico o estructural. Y él dice, aplicar en ese sentido la sociología sobre el propio sistema educativo. Y lo que quizás más sorprendente resulta en su lectura es la utilización ya del concepto de totalidad concreta para analizar ese problema desde el año de 1953. Es muy interesante que don Pablo haga ese énfasis cuando nosotros sabemos que el libro cumbre en el que se concentra esa dimensión del énfasis en la totalidad concreta, el trabajo de Lukács publicado 30 años antes en 1923 ahora que estamos conmemorando de alguna manera el centenario de esa obra pero la edición en español se publicó hasta 1969 y sin embargo ya hay ese énfasis digamos en la cuestión de la articulación el énfasis del análisis de la totalidad y el concepto el uso de la totalidad concreta y me parece que ese es un énfasis que se conserva en diversos momentos que podemos contemplar en la discusión sobre el tema de la relación entre universidad o sistema educativo superior y los problemas del sistema de ciencias o el sistema de conocimientos de alguna manera González Casanova en diversas coyunturas se fue preguntando esas cuestiones y nos ofrecen entonces una obra tan amplia digamos pero que va concentrando en algunas de esas etapas diversos planteamientos muy útiles para pensar el día de hoy ese problema para nombrar solamente unos cuantos de estos elementos diría yo que incluso antes aún de que él digamos estuviese ya con el encargo de ser rector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México en el curso entre el año 65 y 70 la etapa preparatoria a que él cumpla esa función en que fue director tanto de la en aquel momento Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales hoy facultad y después del Instituto de Investigaciones Sociales elabora un segundo diagnóstico sobre las ciencias sociales en el país que se publica en una serie una colección de libros alrededor de seis trabajos que publica una entidad que en aquel momento se llamaba el Centro Nacional de Productividad es una entidad previa es la base desde la cual después se irán desarrollando la iniciativa del Conacyt y después digamos los esquemas de intervención sobre la situación de análisis del sistema de educación superior pública obviamente en la etapa de su rectoría una rectoría que digamos sufre ciertos acosos y no puede concluir su periodo que seguramente se desarrolla entre mayo de 1971 y diciembre de 1972 pero que dejó digamos estructuradas instituciones o entidades que todavía son la base del funcionamiento de nuestra universidad nacional de ese tamaño es la reforma que él impulsó en los años 70 participará después en la discusión de aquella huelga universitaria de 86 87 en las discusiones también de los diálogos que se desarrollaron sobre en la propuesta del congreso universitario hay en particular un artículo que les recomiendo revisar por la dimensión del enfoque que él plantea ya estamos pensando ahí don Pablo ha fundado en esos mismos años en 1986 el centro de investigaciones en aquel momento era solamente de en humanidades investigaciones interdisciplinarias en humanidades después en 1995 se le añade lo de ciencias y humanidades pero ya está digamos en un nuevo proyecto que ha encarado digamos la realidad latinoamericana en su análisis en toda la década de los 80 pero le sirve digamos esta instancia crítica que creo que es también un elemento que ya destacaba también Jaime en el sentido de dar una cierta reflexión y salida al problema de la crisis en sus distintas dimensiones en su cualidad digamos interescalar y en esos diálogos en este artículo que después se compiló en varios libros o en revistas que se llama pensar la universidad ya apunta un elemento muy interesante que es el hecho de cómo la universidad tiene que estructurarse también como un espacio dice él ahí de la unificación de la perspectiva latinoamericana es decir es el espacio mismo de recepción en todo este aspecto experiencial en el que él mismo ha participado en los distintos momentos de los exilios en donde la universidad fue receptora de grandes colaboradoras intelectuales de nuestros pueblos y de alguna manera como está acercando ahí un énfasis que después va a reconsiderar o a reanalizar a la luz del conflicto después universitario del 99-2000 en esa obra que ya citaba Raúl cuyo título es muy expresivo que es el que da el motivo al título del homenaje de hoy pero que hace referencia a un diálogo de alguna manera implícito que está en el trabajo de González Casanova en el concepto de universidad necesaria que esta deriva digamos de una especie de actualización también de las reflexiones de Darcy Ribeiro en ese examen sobre la universidad latinoamericana en fines de los años 70 en su actualización para las problemáticas actuales y el énfasis digamos en este en esta combinación de elementos o perspectivas de lo interdisciplinario y del análisis de sistemas creo yo que la la experiencia misma de conformación de esta entidad que él fundó y que fue director hasta el año 2000 del centro de investigaciones interdisciplinarias nos permiten atraer digamos un análisis en el que González Casanova estaba insistiendo desde esa etapa tan temprana que yo he señalado pero que ya en esta obra cumbre del 2004 de las nuevas ciencias permite esa articulación de los enfoques no disciplinarios de la perspectiva interdisciplinaria y del análisis de lo que digámoslo así él señalaba como la caracterización de que si estábamos dentro de la era o la etapa de la sociedad del conocimiento en rigor estábamos en un momento que era el de la lucha por el conocimiento y ese sentido digamos de la de la universidad o el sistema educativo como espacio tanto de conflicto como espacio también de emisión de las posibilidades de emancipación y transformación de nuestras sociedades creo que da curso a algún elemento que señalaba y con eso voy concluyendo en su participación también Laura Benumea cuando ella decía esta cuestión del cumplimiento de la función de movilidad social que cumple la universidad pública y por eso él mismo se reclamaba como intelectual de la universidad pública en el sentido de lo que en su obra de 2004 muchos autores de una gran trascendencia a nivel de la discusión de la ciencia social y de la filosofía o de las humanidades a nivel global le reconocen a ese libro como una perspectiva que de alguna manera rompe con las tentaciones o las tendencias del determinismo en el sistema de ciencias y ese rompimiento de las condiciones del determinismo en el ámbito del conocimiento era también la función que él veía en el análisis del sistema educativo y de la universidad porque señalaba en ese sentido cómo había que romper las tendencias del determinismo social en el sentido de sociedades en las que si la gente está orillada a situaciones desfavorables a no tener sociedades justas sino sociedades polarizadas y entonces situaciones sociales en las cuales quienes nacen pobres están casi en un sentido fanoniano condenados a vivir una existencia pobre él señalaba que romper esas condiciones de esa injusticia social era la posibilidad de imaginar una sociedad en la que no privase esa situación de ese determinismo social y creo yo que de alguna manera en su enfoque también de cómo veía el mundo en la coyuntura del 95 en adelante el mundo del internet porque le tocó conocer ese momento de entrada de esas tecnologías a la universidad del mundo del texto y el intertexto como él señalaba creía que yo creo que estaba convencido de que de alguna manera el espacio de nuestra universidad en un sentido más amplio era la posibilidad también de romper con ese determinismo y de construir sociedades más justas más democráticas y en donde la gente la persona que pudiese acceder a una educación en el curso entero de su vida pudiera de alguna manera construir sociedades en las que se pudiera vivir muchas gracias muchas gracias José Darío entonces para el cierre de esta mesa muchas gracias Eduardo Aguado director de Redalí UAM Carina Batiani directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Pablo Omaro director de investigación Fernanda Pampín Nicolás Lynch José Jaime Raúl colegas de esta mesa estimados amigos colegas estudiantes yo quiero en primer lugar decir que me siento muy honrado por por esta convocatoria para participar de este sentido conversatorio sobre Pablo González Casanova quien nos ha dejado un inmenso legado una inmensa herencia no solamente intelectual no solamente biblio hemerográfica porque creo que don Pablo nos ha mostrado a lo largo de de su prolífera y fructífera presencia en la vida universitaria y en los espacios públicos la impronta de una gran persona de una honestidad ejemplar y además de una humildad para plantear los grandes problemas las grandes preguntas de nuestro tiempo y por eso pienso que esta decisión de instalar en esta cumbre un espacio reflexivo sobre Pablo González Casanova con con el concurso activo de Claxo con la iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales me parece que es absolutamente oportuno indispensable porque Pablo González Casanova creo que que ha desarrollado una relación entrañable cercana muy humana con con muchos con muchas que integran el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y más allá de cronologías exactas si Claxo tiene 56 años de trabajar alrededor de esto que cultivamos en en el gran flujo del pensamiento crítico con la mirada puesta en ese horizonte emancipador de una sociedad que quiere ser distinta bueno don Pablo ha contribuido a ese acercamiento a lo largo de estas décadas y de un acercamiento además muy comprometido con este ejercicio que en él tiene el ropaje imbricado de los principios ético-morales en el sentido de que quien piensa no solamente para la tecnología evaluativa sino piensa para algo mucho más que tiene que ver justamente con este sentir profundo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y creo que por eso podemos hablar de que hay una relación entrañable como entrañable ha sido su presencia en muchas de las actividades no solamente porque Claxo le brinda este justo homenaje en el 2012 con el premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales no solo por eso sino porque eso al fin y al cabo va refrendando la cercanía la compenetración entre la gran labor de Pablo González Casanova y este gran trabajo conjunto colectivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales no tengo el hábito de hablar en primera persona pero creo que el homenaje el sentido homenaje que Claxo ofrece a la memoria viva de Pablo González Casanova me orilla me lleva de la mano a compartir con ustedes algunos trazos que para mí fueron muy significativos como alumno evidentemente como estudiante de Sociología si he pasado por las lecturas que mis colegas han señalado que son lecturas clásicas pero la primera vez que yo pude escucharlo fue bajo la atmósfera del triunfo reciente de la Unidad Popular en Chile poco después de aquel histórico discurso de Salvador Allende en los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y poco después en el Congreso Latinoamericano de la Asociación Latinoamericana de Sociología yo creo que desde ese Congreso desde aquel Congreso no he dejado de asistir y participar en ninguno prácticamente he participado en todos los congresos hasta el último que nos recordaba recientemente Karina Latiani que se realizó aquí aquí y que lo podemos escuchar por última vez creo en forma pública en el Poliforum que siempre me cuesta pronunciar la Olin Jolisi llevo 44 años en este país que no es mi segundo país es mi otro país y todavía me cuesta y todavía se me nota pero estoy profundamente compenetrado con lo que pasa en este país profundamente comprometido como como en la misma trayectoria de Pablo González Casanova que se sintió muy martiano en el sentido de que patria es una humanidad y por eso quiero compartir con ustedes esa cercanía después lo conocí en Avenida Universidad 1134 Avenida Universidad 1134 era la Casa de Chile y la Casa de Chile funcionaba en los hechos como un gran albergue del trabajo político diplomático cultural solidario antes que nada después de aquellos saciagos días que sucedieron a algo condenable 50 años después que ha sido el crimen de haber bombardeado la moneda de haber bombardeado un proyecto democrático a sangre y fuego para imponer un modelo de sociedad todavía vigente hasta nuestros días en una sociedad que probablemente la chilena sea la más privatizada la más neoliberal de nuestro continente y bueno en ese marco yo conocí a Pablo González Casanova cerca permítanme compartir cerca de Ignacio Millán un gran solidario que con el corazón en la mano constituyó tempranamente el movimiento de solidaridad por la unidad popular desde México junto al arzobispo Méndez Arceo de Cuernavaca y otros colegas muy cercanos ese fue el contexto político que yo escuché y pude saludar a Pablo González Casanova después de haberlo escuchado en Chile en 1971 1972 debo reconocer también que después tuve el enorme privilegio de ser parte de una generación que se formó con 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 esa proyección académica de Pablo González Casanova porque lo conocí en Flaxo junto a René Zabaleta a Rodolfo Estabenjave a José Aricó a Agustín Cueva a Susana Mayo Susana Mayo fue su asistente en Historia de América Latina en Flaxo y yo debo decir que esa ha sido para mí una gran escuela para pensar en algo que González Casanova ha dicho de muchas maneras la importancia de saber pensar a América Latina en el mundo y no hacer la historia de América Latina como ha hecho con esa cuadratura de la formación tradicional que finalmente no sabemos dónde estamos más que la sucesión de hechos a veces muy bien ordenados pulcros pero González Casanova nos hablaba en su cátedra de América Latina de pensar América Latina en el mundo y esto no era un invento ni una improvisación porque años más tarde lamento que no esté aquí Puy nuestra querida Guadalupe Valencia la doctora Guadalupe Valencia a quien le enviamos un saludo porque entiendo que esto queda en la memoria tanto de Claxo como de Redalic y que efectivamente de algún modo ella y le mando un saludo cariñoso a la distancia Guadalupe Valencia en aquel entonces bajo la dirección del proyecto de Pablo González Casanova en la Torre 2 de Humanidades en el Centro de Investigaciones Interdisciplinaria ella tenía una responsabilidad muy importante era secretaria técnica de manera que los procesos de proyectos y los proyectos que eran infinitos yo me preocupé antes de venir a conversar con ustedes del balance al que me invitó Pablo González José Neuva en 1992 y ese balance contenía 319 colaboradores del mundo entre los cuales Dario Salinas era uno de ellos por lo tanto me siento muy honrado y bueno conviviendo ahí con tantos colegas con tantos maestros que efectivamente sembraron una escuela latinoamericana para pensar con cabeza propia y esta idea de mundo mundo era una categoría para nosotros inenarrable extraña y poco o tuvo que transcurrir mucho tiempo para entender la importancia la importancia de esa categoría porque no se puede pensar un país sin la región no podemos pensar la región sin nuestro continente no podemos pensar la historia de nuestro continente sin la colonización no podemos pensar al imperialismo sin la colonización interna o el colonialismo interno y sus vasos comunicantes con esta lucha por la democracia magistralmente planteado en sus libros y aquel libro clásico que aquí ha sido multimencionado porque finalmente él pensaba y mis colegas no me dejarán exagerar que la democracia la democracia es la democracia con poder y eso hay que pensarlo que significa la democracia con poder sin perjuicio sin perjuicio de los juegos electorales por supuesto sin perjuicio de las instituciones sin perjuicio de ningún espacio por donde se pueda llevar ese planteamiento que es profundo que es para pensar no es para transmitir como quien transmite mecánicamente un mensaje porque efectivamente yo creo que eso es un gran legado porque tiene sus ligámenes sus comunicaciones con las aristas fundamentales de su preocupación académica intelectual y política quiero referirme a dos preocupaciones políticas que quiero colocar sobre la mesa y compartir con ustedes creo que Pablo González Casanova además de haber estado muy cerca de grandes acontecimientos de derrotas de sufrimientos y de esperanzas como el golpe de estado en Brasil como el golpe de estado en Guatemala como la invasión norteamericana a República Dominicana como la invasión norteamericana a Granada a Granada y desde luego también a Panamá que fue la primera invasión posguerra fría donde la política norteamericana no venía a cazar comunistas sino a un narcotraficante la primera invocación que modifica este ropaje mentiroso engañoso hipócrita de doble rasero permanente de la política norteamericana hacia su patio trasero y esto hay que decirlo 200 años después 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 de la doctrina Monroe cuyo basamento ideológico sigue pautando la soberbia norteamericana cuyo basamento ideológico sigue pautando sus principios rectores no solamente para mirar hacia nuestro continente sino al mundo entero por eso yo quiero decir primero una gran cercanía además de estos hechos con la revolución chilena nunca escatimó esfuerzo intelectual para hablar del proceso de la unidad popular como un proceso revolucionario y creo que sus reflexiones contribuyeron mucho a pensar en la vía chilena al socialismo esa vía democrática intrainstitucional de sumatoria de fuerzas porque finalmente el gobierno de Salvador Allende es el gobierno de una larga lucha que es lo que tenemos que me parece hoy día repensar que ni lucha ninguna lucha es inmediatista y no podemos ser guardianes guardianes pulcros pulcros de una izquierda que no quiere ver la policromía de las fuerzas cuando se trata de conjuntar y de sumar y yo creo que esto Pablo González Cosa Nueva lo tenía muy claro y ayudó precisamente con las reflexiones sobre Chile a pensar en esa llamada vía además él no solamente fue un defensor durante los años de necesaria no solidaridad de la unidad popular antes del golpe sino que además un impulsor del pensamiento reflexivo crítico y autocrítico subrayo crítico y autocrítico porque supo mostrar Pablo González Casanova la grandeza de ese proyecto que se incubó en 1952 en 1952 y Pablo González Casanova subraya ya fue planteado por Salvador Allende la necesidad de nacionalizar el cobre como soporte material de la soberanía la soberanía no es una abstracción sino tiene este soporte defendido por el pueblo 1952 posteriormente Pablo González Casanova lo sabía la segunda candidatura de Salvador Allende 1958 la tercera 1964 y la que le tocó más vivir vivir más de cerca la de la de 1970 entonces Pablo González Casanova además no sólo tenía este conocimiento de la realidad chilena antes del golpe sino que además yo creo que después ayudó a reflexionar sobre esa experiencia yo le comentaba a Raúl hace un momento que hay dos textos uno es si mi memoria no me es infiel se llama algo así como la mentira y una mentira y una traición editado por Casa de Chile y otro artículo muy sentido editado en una antología de la Universidad Nicolaita de Morelia de Michoacán y allí Pablo González Casanova titula su trabajo fíjense nomás retrato de Salvador Allende o sea no es fácil hacer un retrato de Salvador Allende y evidentemente en ese breve artículo don Pablo nos habla no sólo de lo que podemos compartir en términos de conocimiento bibliomerográfico investigado sino además trasunta la cercanía con Salvador Allende entonces destaco eso porque me parece importante que no es el dirigente intelectual junto a un prócer para la fotografía de la historia porque además hay pocas fotografías con Salvador Allende creo que son dos o tres que la que existen pero la cercanía es profunda con Allende y con el proceso chileno de la unidad popular destaco eso y quiero subrayar la segunda cosa que quiero subrayar es su cercanía y su lealtad intelectual política emocional con la revolución cubana Pablo conoce a la revolución cubana antes antes de 1959 antes de 1959 así como Allende conoció a la revolución cubana a través de Carlos Rafael Rodríguez antes del asalto al cuartel Moncada a los gérmenes del movimiento 26 de julio hago un paralelismo no quiero comparar ni decir que uno es mejor ni peor ni más cercano ni más lejano pero Pablo González Casoneva conoce en la década de los 40 el esfuerzo transformador de lo que después se constituye como la revolución triunfante porque es una revolución triunfante hasta nuestros días es la revolución triunfante y el referente esa suerte de faro para seguir pensando en los problemas de América Latina los problemas del tercer mundo el sur global como se dice hoy día bueno Pablo González Casanova estuvo muy cerca de esa revolución y no solamente por su cercanía con Fidel no solamente su cercanía con Fernández Retamar sino con muchos pero quiero destacar un hecho importante el primero de mayo del 2003 en la plaza de la revolución Fidel trabaja con Pablo y don Pablo González Casanova lee el manifiesto que es una declaración a la humanidad y esta declaración 2003 el mundo vivía un escenario mundial muy similar al nuestro actual esta guerra inventada por los supuestos componentes químicos capaces de irradiar y después expresarse en bombas atómicas o ojivas nucleares supuestamente en Irak y que fue una invasión sangrienta sangrienta y bueno y también la amenaza de otra invasión también a Cuba y todo lo que eso implicaba por lo tanto esa declaración un llamado a la humanidad en el aquel histórico primero de mayo del 2003 fue muy importante cuando Pablo González Casanova hace ese llamado y esa reflexión muy suya yo traía pero no tenemos mucho tiempo le voy a entregar a Pablo el documento que preparamos para poder conversar con ustedes pero la manera como reflexiona sobre la humanidad es una manera como podemos hoy actualizadamente reflexionar sobre la humanidad y que él lo hace desde Cuba cinco años después aquí en el poliforum Siqueiros de la avenida Insurgentes en ese majestuoso espacio en medio de esa plástica reveladora de Siqueiros se constituye la red de intelectuales en defensa de la humanidad convocada por Pablo González Casanova con la ayuda de muchos muchas recuerdo por ejemplo a Lucía Sala de Uruguay allí recuerdo por ejemplo a Ernesto Cardenal en frente allí recuerdo a Adolfo Sánchez Vázquez allí recuerdo a tantos colegas a Ángel Guerra que acaba de desaparecer allí recuerdo a Evo Morales sentado allí la coca no es cocaína decía Evo y llegaba acababa de ser desfenestrado en Bolivia en ese marco se realiza el primer encuentro del foro aquel que se llamó red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad convocada por González Casanova aquí en México hoy se conmemora 20 años estábamos hoy con Raúl en el en la conmemoración en la UNAM en el posgrado de del posgrado de digo bien si en la unidad de posgrado ahí donde estuvimos varias veces con claxo y con alas y donde fue fueron muchas cosas ahí por ahí pasó también la historia el primer taller latinoamericano eh eh promovido por claxo eh allí y esperamos el segundo taller que puede ser en cualquier parte a lo mejor en Colombia pero seguimos esperando ese segundo taller que lo haremos y apoyaremos de corazón como lo hemos hecho siempre bueno hoy se está celebrando allí el 20 aniversario de la red de la red de intelectuales en defensa de la humanidad eh y por supuesto esta mañana asistimos también muy emocionados a un homenaje de dedicado a la memoria de Pablo González Casanova que yo creo que al pensar en su memoria también tenemos que pensar justamente en en esta circunstancia porque yo estoy seguro que si estuviera aquí no sería neutral frente frente a a esa horrorosa guerra desatada por el nazi sionismo contra Palestina estoy seguro que no sería neutral eh estoy seguro que no sería neutral frente a la guerra en Ucrania que no es solamente una guerra en Ucrania que es mucho más que eso y yo creo que esos dos grandes acontecimientos que nos colocan nuevamente en el umbral de una conflagración eh de de horizonte incierto para la humanidad yo creo que eh el llamado de Pablo González Casanova es un llamado vigente es un llamado potente es un llamado de mucha fuerza por eso yo creo que y con esto termino me parece que lo que estamos haciendo hoy día con Claxo en este recinto de la UAM de Redalic en su cumbre eh yo creo que finalmente hay que recordar aquel dicho que que parece lugar común pero que está lleno de sentido yo creo que cuando eh cuando 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 fallecen hombres como Pablo González Casanova no mueren siempre que queda su herencia siempre que quede su herencia en el corazón y en la conciencia de sus colegas y de sus amigos muchas gracias excelente Darío muchas gracias entonces bueno excelentes intervenciones realmente las que nos han regalado los cuatro no eh no voy a hacer una síntesis de las mismas una porque no soy quien para hacerlo sería quizás digamos redundante también pero simplemente quizás mencionar que en las intervenciones de la mesa inaugural y estas cuatro intervenciones apareció por ejemplo el tema digital el tema de la inteligencia artificial y que un intelectual nacido en 1922 que falleció a los 101 años ¿no? eh haya estado en contacto con las humanidades y las ciencias sociales digitales por supuesto con el acceso abierto con la ciencia como un bien público como un bien como un bien común eh tiene que ver creo con su vigencia con su actualidad y con su permanente lucidez hasta sus últimos días hasta sus últimas horas y quizás dos cuestiones más se digamos aludió mucho aquí al texto que da nombre a esta mesa a este palen universidad necesaria en el siglo XXI un texto que como bien se dijo es del 2001 ¿sí? un año y tanto más tarde de esos conflictos que atravesó justamente la propia digamos UNAM ¿sí? entre 1999 y los primeros meses del año digamos 2000 y ahí aparecían ideas vinculadas con democratizar vinculadas con la interdisciplina sí que hace 22 años era algo que recién se estaba empezando a discutir al menos a nivel masivo reconocer las disputas por el conocimiento reconocer a la propia universidad como un espacio de conflicto es decir no un saber neutral objetivista presuntamente digamos imparcial sino un saber o una producción de conocimiento como una disputa como un campo de batalla ya que acá han mencionado varios a José Martí ¿no? si de pensamiento es la guerra que se nos hace ganemos la pues de pensamiento entonces creo que esto de el pensamiento y el trabajo intelectual como un espacio de conflicto es muy importante y una frase con la que me quedo también más privilegios perdón menos privilegios y más derechos ¿no? el tema de los privilegios y los derechos que la cultura universitaria y nuestras sociedades es un tema que ahora se vuelve a debatir y se vuelve a visitar y simplemente una nota con el segundo de los libros citados hubo varios libros pero quería mencionar varios textos inclusive textos primeros del 53 o del 54 que también citaba José digo su clásico libro que muchos hemos leído seguramente Sociología de la digamos explotación simplemente mencionar que don Pablo revisó su obra su obra original que es de 1969 si no me equivoco y la publicó Claxo exactamente en el 2006 así que quería quizás pasar como una especie de aviso pero como es en acceso abierto libre gratuito no es un aviso sino más bien es una invitación a conocer este libro clásico del año de fin de los años 60 sí porque publicado en el año digamos seguramente fue digamos pensado en el 67 66 y antes también digo revisado por el propio autor y publicado por Claxo obviamente en acceso abierto en el año 2006 bueno eran simplemente algunos mojones o algunos hitos de las intervenciones vuelvo a decir que no pretendió ser ni una síntesis ni una digamos reseña ni mucho menos pero algunos elementos que me interesaba destacar estamos medio sobre la hora y seguramente todas y todos estamos muy pero muy cansados pero si hay alguna pregunta alguna intervención algún comentario podemos abrir el micrófono para que si alguien quiere por supuesto pueda intervenir ya que se han quedado hasta estas horas bueno que tengan al menos la posibilidad de una breve intervención pregunta o comentario alguien que quiera ahí hay una creo a ver si no sé si pueden ayudar con ese micrófono hay una si hay alguien más porque hacemos una ronda de dos o tres y luego cerramos entonces si alguien más quiere allá por el fondo hay también una segunda intervención adelante buenas noches gracias por este momento tan rico de conocer más y seguir conociendo más de la vida y obra del doctor don Pablo González Casanova a quienes muchos en ciencias sociales seguramente sin temor a equivocarme lo apreciamos y lo queremos por todo ese legado y sobre todo por lo que ustedes dijeron en la mesa la parte humanista del ser otra vez perdón por la redundancia del ser humano y del hombre que tuvo la virtud de conjugar política conocimiento pero también esa sensibilidad sobre la sociedad misma aquí en nuestra facultad de verdad a título muy personal me siento muy halagado de contar y seguir teniendo información muy rica de don Pablo González Casanova para la ciencia política es un gran referente y ya se mencionaba una obra precisamente de él la democracia en México y hay otra obra importante para la ciencia política que es la de los partidos políticos en México entre muchas obras que nos está dejando don Pablo González Casanova y también como decía el doctor Eduardo Aguado tuve la fortuna de ir por él a la Ciudad de México a su domicilio un domicilio muy sencillo para un intelectual como él de esa hechura por eso hablamos de este ser humano y qué bueno de verdad que no lo olvidemos y lo trajimos aquí a nuestra facultad entre otras varias visitas que tuvo para traerlo lo trajimos en una combi en una combi blanca que ustedes acordarán los de nuestra facultad y el hombre sencillo desde que lo recibimos lo subimos le dijimos discúlpenos que lo traigamos en este por favor ni me digas en serio un ser humano extraordinario gracias de verdad por este estas estos aprendizajes también de él de compartirnos sus experiencias muy cercanas y sobre todo de su vida y obra de verdad muy agradecido gracias a Redalic gracias a Claxo que hoy está estamos de plácemes en esta su casa y también es la casa de don Pablo González Zanova muchas gracias muchas gracias hay una segunda intervención por ahí atrás no sé si queda alguien más y con esto vamos cerrando esta mesa adelante gracias pues la verdad es que me pareció que me pareció muy interesante el panel porque creo que justamente habla sobre las expectativas los ideales que tenía la universidad y no solo únicamente como el ideal sino también las acciones que tomó el cientista porque fue más allá de la teoría y del discurso bajo esto y trayéndolo como un poco al panorama actual me quedan dos preguntas y sobre todo dentro de mi experiencia que tuve como estudiante universitaria y también ahora como recién egresada que es ante la universidad que debería de ser como una unificación de la perspectiva latinoamérica latinoamericana ahora qué reto debe de enfrentar ante el constante conocimiento teórico de expertos en Europa o en otros países en las universidades poco llegamos a conocer sobre expertos que han hablado aquí del contexto latinoamericano y si son del contexto latinoamericano tienden a ser de ciertas universidades por ejemplo también a veces analizando los programas sociales tiende a haber una mayor representación de hombres o de hombres que han estudiado en el extranjero justamente como estudiantes le podemos continuar dando valor al conocimiento que realizamos en latinoamérica y también qué retos ahora enfrenta la universidad para seguir fungiendo como un panorama entre la movilidad social en los últimos años se habla que justamente uno de los retos en México es que a veces el ya no estudiar en una universidad te da la posibilidad de a lo mejor encontrar un mejor trabajo encontrar un lugar en una maestría entonces ahora qué deben de hacer las universidades para que siga fomentando el hecho de dar este espacio a la movilidad social y también como un poco abrirse a espacios donde como lo comentaba no sólo es abrir universidades por todos lados sino también democratizar el conocimiento a través de los lugares donde han sido sesgados históricamente gracias muy buena muy buena pregunta que daría para otro panel más ahí voy con Nicolás así que quizás después vamos a dar como 40 segundos a cada uno para que responda pero por favor Nicolás Lynch por aquí aquí abajo y si no hay más sería la última intervención antes de dar cierre por aquí por aquí abajito abajo de todo abajo de todo más abajo más abajo más abajo en la segunda fila es que se quedaban por ahí arriba con el micrófono y es aquí la segunda fila por eso decía gracias muchas gracias Fernando sí en realidad los míos es un comentario de casi dos anécdotas que creo que se las he contado a José Andaría en algún momento en algún comité directivo de Claxo con quien siempre me gusta mucho conversar sobre teoría social y pensamiento latinoamericano cada vez con lo encuentro yo no lo conocía González Casanova pero tuve dos encuentros con sus libros uno primero cuando llegué a estudiar a Flaxo en México en 1980 que teníamos un curso introductorio sobre México me acuerdo que lo enseñaba Sergio Sermeño y Sergio Sermeño con él discutimos la democracia en México y bueno es un libro que después de conversar contigo José me regresé a Lima y lo busqué a ver si lo tenía y lo tenía entonces me entretuvo mucho ver los subrayados de la época y los tachones míos de la época y bueno rememorar eso las clases de Sermeño etcétera pero la otra que es la anécdota interesante en realidad tiene que ver con un profesor mío y después colega en el departamento de sociología en San Marcos Aníbal Quijano que leyendo en ese momento estaba debe haber sido principios de este siglo estaba revisitando la teoría de la dependencia porque un otro peruano Carlos Franco me había dicho me acuerdo que había escrito la teoría de la dependencia y cuando había pasado de moda es hoy más necesaria que nunca entonces me puse a revisitar la teoría de la dependencia y leí los dos textos de González Casanova sobre colonialismo interno creo que uno es 63 y otro 2003 me parece las ediciones originales y yo tenía en la cabeza uno de los primeros textos de Quijano sobre la colonialidad del poder y entonces me fui a ver el texto de Quijano y yo dije no acá Quijano ha debido citar el texto de González Casanova porque esta idea es de González Casanova a ver si me lo encuentro él ya iba poco a San Marjo porque se había retirado ya pero me lo encontré un día y entonces le digo Quijano no era fácil entablar diálogo con él doctor le digo le cuento pues todo yo creo que este texto ambos pero desde el año desde el texto del 63 esa idea que usted señala en esta edición de la colonial del poder ya estaba en González Casanova y él me dice ¿tú crees? sí le digo voy a ver y entonces tres o cuatro años más tarde aparece citado González Casanova ya no le dije nada ya no le dije nada pero no sé me me suscitó mucho y yo después escribí un texto ya era sobre la democracia en América Latina pero donde señalaba que el tema de la dependencia como una condición estructural latinoamericana era fundamental para entender la democracia en América Latina en sus digamos sus problemas en realidad y que González Casanova en su idea del colonismo interno que Quijano repite después en la colonialidad del poder cuando él dice que la colonialidad es en dos sentidos hacia adentro y hacia afuera eran un eslabón clave para entender los tipos de democracia que habíamos tenido bueno eso nada más gracias muchas gracias y entonces con esta reflexión si les parece no sé si quieren como 30 segundos más porque algunos creo que de ahí se quedaron pero no más de 30 o 40 segundos por favor puede ser en este orden para que el micrófono se vaya pasando Darío comienza Raúl, Jaime y Sierra José ¿sí? 40 segundos por favor Darío no, solo un segundo para agradecer este encuentro este intercambio yo creo que lo que hemos ejercitado esta tarde en este espacio de claxo de Redalic me parece que es un esfuerzo que no será el último creo que está en el itinerario de largo plazo de largo alcance que es lo que amerita la recuperación y la vigencia seguramente en aspectos sustantivos de la realidad del mundo y particularmente de los de las grandes preguntas planteadas en los procesos políticos de América Latina y el Caribe para la compañera que pregunto claxo justo tiene una colección de los clásicos del pensamiento crítico latinoamericano que te recomiendo para que vayas a leer a muchos de los autores autoras que son parte de la teoría social latinoamericana que hay que difundir justo en esta idea de difundir el conocimiento que se produce desde acá y creo que el reto de la universidad además es el reto del conocimiento justo en el tiempo de la posverdad en el tiempo del coaching en el tiempo de este también desprecio por el saber y el desprecio por la verdad donde el pensamiento mágico se ha impuesto como un pensamiento que promete alternativas y seduce políticamente y que lo vemos en Estados Unidos en Argentina lo vimos en Brasil y que es gravísimo entonces el reto en realidad es del propio conocimiento de los propios saberes de la propia ciencia y la universidad pasa por eso y lamentablemente no sólo fue Quijano el único que no ha citado el colonialismo interno como una de las ideas clave de don Pablo justo estamos preparando una antología que va de los textos del 53 del 63 perdón al 63 que son 12 textos en español y cuatro traducciones en las que don Pablo fue redefiniendo el colonialismo interno a la luz incluso les decía encuentra él en el zapatismo y su propuesta de autonomía una respuesta al colonialismo interno dialogando también con el socialismo democrático y liberación que se plantea desde Cuba entonces también como el autor va redefiniendo y regresa sus textos a la luz de los fenómenos que se encuentran en la realidad gracias no pues la compañera planteó dos preguntas sumamente relevantes pues ya no tenemos tiempo para ello pero brevemente la primera se está reconociendo el trabajo de González Casanova incluso por sus pares y vale mucho la pena el mejor homenaje que podemos hacer es leer la obra dos ejemplos concretos en los que en los últimos años he tenido contacto del interés del norte hacia el sur uno que ya era amigo de él Joran Terborg ya era amigo de González Casanova muy interesado en su trabajo en difundirlo en sus en sus en sus con sus colegas y el otro recientemente con Martin Jay a propósito de los 100 años de la escuela de Frankfurt interesado Martin en Don Pablo el cual dice que lo conocía nada más de oídas y ahora está interesado en esta teoría crítica vamos a llamarle así de América Latina entonces sí vale mucho la pena hacerle el homenaje leyendo la obra incorporándose a la comprensión de sus conceptos de la articulación de su pensamiento porque creo sin temor a equivocarme que va a ir poco a poco como bola de nieve convirtiéndose en un pensamiento necesario como la universidad que él estaba pensando en toda su vida muchas gracias sí refiriendo a estos temas que sugería la compañera allá atrás pienso que desde los años 60 y de hecho Jaime utiliza ese motivo para el propio título de su libro de la imaginación dialéctica ya don Pablo estaba en esa tentativa que quizás pudo haber fructificado en un muy interesante proceso de diálogo de digámoslo así de las escuelas sociológicas del norte y del sur con relación a Seagreit Mills desafortunadamente Mills muere muy temprano digamos en una vida rápidamente cortada pero ya desde aquel momento al trabar esa amistad y al pensar los temas de lo que en ese momento se denominaba el proyecto de la nueva sociología que era donde inscribía don Pablo su aportación porque él diferenciaba digamos en esa lectura de los años 60 que era digamos la lectura del momento y del tema que era el problema del desarrollo él justamente ponía distancia y establecía el carácter o la especificidad de su interpretación en el concepto de explotación por eso él de alguna manera aunque respetaba a los otros autores que tenían que ver con las teorizaciones sobre el subdesarrollo o la dependencia tenían diálogos a veces también de polémicas agrias y fuertes diciéndose cómo eran las cosas en términos de lo que se suele decir que es la cortesía entre los grandes pensadores que es la crítica establecía pues ese esa carácter y esa especificidad en la noción de explotación de ahí que es pertinente pensar que su proyecto intelectual se mide en términos también de una categoría que se solía usar en aquellos años que era la noción de ciencia propia aspiraba a la conformación de la posibilidad de una ciencia propia que rompiese también con aquello que antes se denominaba el cientificismo es decir esta idea de que la la investigación tiene pertinencia por la investigación misma y que de alguna manera ha derivado en lo que hemos visto nosotros en esa en ese apresuramiento y en esa evanescencia a veces de lo que se de lo que se produce en los espacios de conocimiento y siempre él pensaba en esta idea más bien de darle pertinencia al espacio de producción del conocimiento en la idea de conformar sociedades más justas más democráticas en las que se pudiera vivir con dignidad la democracia con poder decía él el poder con autonomías y la política con dignidad y en ese sentido pues me parece que ya se daba esa articulación en los años en que se empieza a hablar de la noción de colonialidad y que alcanzó a tener una digamos un alcance en los medios de discusión don Pablo también estaba discutiendo esos temas él articulaba la noción de colonialismo interno en los años 90 con la noción que él prepara de el denominado por él colonialismo global y ahora que vivimos bajo la lógica del colonialismo neoliberal hay que rehacer esa discusión y articular de alguna manera esas dimensiones que don Pablo trabajaba y yo creo que con eso estaremos digamoslo así dando posibilidad que su legado en tanto personalidad en tanto intelectual comprometido en tanto humanista universal pues nos permite de alguna manera pues aspirar a esa comunicación con las nuevas generaciones y a que su pensamiento esté vivo muchas gracias bueno muchas gracias José entonces damos por finalizada esta mesa muchas gracias Eduardo gracias Laura Karina José Jaime Raúl Darío a la red de centros miembros Claxo México a la UAM a Redalic a la UNAM y bueno a todos los que han hecho posible este homenaje muchas gracias aplausos aplausos 20 20 21 20 20 21 22 22 23 23 24 24